¡Hola! Bienvenidos una vez más a un capítulo de Jamison TV y este podcast que se llama Cuenta la Leyenda. Hoy queremos invitarlos una vez más a que se suscriban, a que compartan este contenido, a que le den like, a que activen la campanita, a que le digan a su vecino, a su amigo. ¿No has visto los podcasts de Cuenta la Leyenda? Y le pasas el link y la película y le compartes. Por favor, por favor, pónganse la 10. Hoy vamos a compartir con un grupo, más bien un par de muchachos que son talentos barranquilleros que hacen música urbana, pero además de música urbana también han hecho reggaetón de un bow dominicano, han hecho diferentes géneros, electrónica flamenca, electrónica flamenca. Y se viene mostrando como un dúo. Estamos hablando de Fari y Alex. ¡Un aplauso para Fari y Alex! Fari y Alex. Perfecto, Fari y Alex. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo van? Bien, DJ. Gracias por la invitación. Estamos aquí contentos de estar contigo compartiendo en este gran podcast. Hombre, bienvenido también, Alex. Bienvenido a los estudios de Amazon TV. ¿Cómo va todo, Alex? DJ bien, excelente. Aquí dándole gracias a Dios por estar acá y, bueno, esperando que el DJ con que nos fulmina hoy. Péguense, péguense más los micrófonos. Cuenta la leyenda. Para que se escuche el punch. Para que se le escuche la voz. Ok, ahí, ahí. De macho alfa, de papá. El Brian Myers. Eso, eso, eso. Oiga, ¿cómo va todo? Bacano. Bien, DJ, bacano. ¿Cómo andamos de hembra? ¿Cómo andamos de familia? De familia, bien, DJ. Y de proyectos, bacano. Estamos dándole. Venimos con un proyecto internacional ahora mismo. Junto a Chimbala. Eso es lo que estamos dando ahora. Sí, sí. Están ahí camillando con Chimbala. Sí, dándole duro a ese proyecto. ¿Y cómo anda el embrerío? No, DJ. Las fans siempre activan, DJ. Siempre andan en movimiento. Ah, son fans. Sí, sí. Caramba. Oiga, quiero hacer una pregunta de Pepe y es la siguiente. ¿Ustedes por qué andan siempre como con una manada? ¿Por qué? DJ, tú sabes que, no, tú sabes que el reggaetonero que se respete tiene que andar con su equipo, ¿sí o no, DJ? Como hacía Héctor el Fader. Claro. Héctor el Fader, ¿cuál era el Basile Héctor? El combo de los 70. 70. 70 manes atrás. Sí. Y 70 carros. 70 carros, sí. Wow, qué coletero bacano. O sea, que él llegaba a una discoteca y ya tenía los 70 ahí de una enseguida. Ya habían 70. Ya 70 de una y ya. ¿Y esa gente entra gratis o tenía que entrar? Gratis. Esa era parte del, ¿cómo es que se llama? Del contrato. Tienen que entrar 70 y tienen que 70 carros, 70 motores allá. Es más, como dice el DJ, cuenta la leyenda que ellos eran los rompediscotecas. Los rompediscotecas. No hacían algo formado en el. Ok, rompediscotecas porque llenaban la discoteca o porque rompían la discoteca. Las dos. Hacían de todo, desastre, de toda vaina. Y eso era. Muy fuerte. O sea, no era negocio contratar a los hijos entonces. No era negocio. No era negocio, DJ. Bueno, y te pregunto a ti, Alex, ¿por qué siempre la gafa negra? Como si fuera un bus de Copetrán polarizado. DJ, o sea, no, pero mira, Farid te da testigo. Yo tengo una foto, malástima que no la traje. Tenía como cinco años. Por ahí cuatro. Con gafas. Estaba, tiene una también pequeñito saliendo en toalla del baño con gafas. Tiene gafas, sí. Pero tienes algún problema visual. No, no, no. Yo digo que es algo que me gustó. Pronto había mucho Johnny Bravo, cosas así. Me gustaba. O sea, que el tema de las gafas es de pequeñito. Sí, de pequeñito, de niñito. Y me van a comprar las gafas. Mi papá tenía que tener mis gafas ahí siempre. Es más, hay mucha gente que no conoce a Alex sin gafas. Sí. ¿Tú lo conoces sin gafas, DJ? Sí, sí, creo que, de hecho, creo que últimamente anda sin gafas, ¿no? Sí, ya, pero, o sea, por ejemplo, amistad, pero personas que no conozco me pongo las gafas, ¿eh? Sí. Y en tu show estás en gafas. Sí, claro, claro. Show que se respete, tú vas en gafas. Siempre gafas. Ese es el MC. El MC tiene que estar con gafas. Con gafas, sí. El MC tiene que estar con gafas. ¿Cómo es ese cuento de MC? Que Alex, bueno, Alex, el nombre de Alex es Alex MC, Microphone Control. Ok. Ese significa MC. Ese es el, ¿cómo se llama? El eslogan de Alex. O sea, DJ, por ejemplo, para las cosas de negocio, tú vas a llamar a Alex, pero para las otras cosas ya de cantar y las cositas, el MC. Ajá, o sea, dos personalidades. Claro, DJ. Pero es así, es así, de verdad. O sea, entonces el man ríe, no, no, no. Alex es para negocio. Sí, claro. Y MC es el man del show. Ajá, cuando tú me ves MC, ¿qué hay que hacer? Es cierto que la locura, la vaina, si hay que hacer un toque y ya haces el MC. ¿Tú consumas algún tipo de droga? No, DJ, no, no. No, no, pregunto porque son vainas como medio, medio, medio. No, DJ, normal. No, no, no. Eso es normal, el MC. Todo el que conoce a Alex le dice, ¿es el MC o Alex? Sí, claro. Ya se sabe cómo es el cuento. O sea, el que te conoce sabe que está activo el MC o está activo el Alex. Sí, exacto, sí, exactamente. Ah, caramba. Y el MC no usa gafas. El MC usa gafas. No, el MC usa gafas. El que no usa gafas es el Alex. El Alex, exactamente. El Alex es el tipo serio. Exactamente. Ah, caramba. Cuando va a las reuniones familiares y eso, ya hace Alex ya normal. Bueno, y ustedes veo que se han caracterizado por vestir distinto. ¿Cuál es ese flow? ¿Quién se inventó el flowcito de vestir distinto? ¿Como grupo? ¿Lo hablaron? ¿Lo planificaron? No, DJ, o sea, a nosotros nos gusta siempre la moda. Siempre estamos viendo las tendencias. Siempre estamos aquí en eventos de moda. Siempre nos ha gustado ese viaje. ¿Has modelado alguna vez? ¿Has modelado? Sí, claro. Yo era modelo hace años en una academia que se llamaba Estudio 10. Yo creo que todavía existe, pero tuve mis comienzos ahí. Duré años ahí. Estaba a menor de edad. ¿Y para modelar se necesita caminar derecho o tiene que tener su flow? Tiene su técnica. Tiene su técnica. Claro. Tiene tu técnica. Muele la pari pa' él, muele la pa' él. O sea, tú son dos lados. Ahora ponen a la cámara, hacemos la técnica, DJ. No, no, pero dime, no hay, la técnica es que el pie derecho tiene que ir siempre metido a la izquierda, una vaina así. No, DJ, tú vas recto. Lo que pasa es que hay varias técnicas. Hay gente que la proyección es con la pelvis. ¿Cómo es la pelvis? Ajá, va con esto alante. ¿Tú no has visto los modelos que van con unas gacelas? ¿Ustedes lo han visto? Unas modelos que van con esto alante. Eso es una técnica. Hay otros que van con el pecho. Oh, bien. ¿Y tú vas para atrás, qué? Ah, no, iba normal con el pecho, pero hay varias formas de cuando tú ya llegas al público, caminas, te paras, vas allá. O sea, hay varias técnicas. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Eso tiene su... Es interesante. Su flow. Sí. Bueno, ¿y en qué momento se une Farid Alex? ¿En qué año? ¿En qué situación? ¿Cuál fue la circunstancia? DJ, mira, yo vine de Cartagena y yo me acuerdo hace años con un promotor que es amigo de tuyo también, Rafael Medina. Ajá. Ajá. Todos tienen el cuento con Rafael Medina, de verdad. Sí. Y él me decía, ven, para que toques acá, pero tú tienes que decir que eres puertorriqueño porque aquí no, aquí, yo me acuerdo que no había casi grupo de reggaetón. Y yo me venía de Cartagena a cantar acá en los eventos y él me decía, dale tal. Entonces, me vendió como artista de Puerto Rico, no de Cartagena. Pero yo un día necesitaba un dúo y decía, mi papá era amigo, el papá de Fari. Son amigos. Y yo le dije, Fari, ven acá, vamos a cantar unos covers y empezamos a cantar en la fiesta. Nunca grabábamos, o sea, profesionalmente no grabábamos. Y nos metíamos en los eventos, en los quinceañeros y como hacíamos un buen show. Entonces, la gente como que empezó a llamar, ¿no? Hasta que decidimos ya grabar los temas profesionales, gobierno en la sierra, el astronauta, los temas que empezaron a sonar. Y bueno, de ahí empezó el proyecto de nosotros de Fari y Ale. Ah, o sea, tú fuiste que lo invitaste a él a su, a su, a... Sí. O sea, él ya cantaba, Ale cantaba reggaetón cuando, mejor dicho, nadie aquí en Barranquilla cantaba reggaetón. Me acuerdo que cantaba en la discoteca que se llamaba Latin Quarter. Claro. En ese momento. Al cielo. Él entraba a menor de edad, te ponías a cantar ahí. El dueño era muy amigo, es muy amigo de nosotros, el de esa discoteca. Y en ese entonces, hey, papi, Fari. Sí, porque yo cantaba, era rock. O sea, a mí me gustaba ver la música rock y la vaina. Entonces, Ale me dijo, vamos a cantar reggaetón. ¿Tú te acuerdas, Jemiso, que cuando empezaron a pegarse de los duos, Toritito, Wisin? Entonces, ya la gente quería ver duos. Oh, bien. Ya, entonces uno quería ver cosas individuales. Entonces, yo le dije, Fari, vamos a cantar temas de Toritito, Wisin y Andel. Y nos montábamos en las discotecas y ahí nos pagaban bien ese tiempo. No eran casi grupos de reggaetón. ¿Y en qué momento nace tu amor por la música? O sea, ¿en qué momento tú descubres que cantas? ¿En el baño o tocando una conga? Es que por mi casa vivía, por ejemplo, los pelos de Latin Dreams. Ajá. Estaba uno de los de grupos de Setú, ¿te acuerdas? Street Kings. ¿Me suena? Que cantaba de DJ ahí, ¿te acuerdas? Yo no soy tan viejo. Ajá. Bueno. DJ. Y empezó el movimiento y todo el mundo empezó en Cartagena. Empezaron a todo el mundo a rapear, a cantar. Y yo me empecé a meter en esa película. Y yo digo, no, me gusta y tal. Y empezó el movimiento en Cartagena. Empezaron a salir tu flow. Empezó a salir la Latin Dream, Los Dragones. Por eso, pero no es que tú hayas cantado en el baño y dijiste. No, 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 no. O sea, me gusta la música. No, simplemente te fuiste dejando llevar de la moda. Sí, la moda, exactamente. ¿Y quién te dijo que cantabas? DJ. Ah, fue una amiga. Porque él me dijo, hago una audición. Bueno, ahí está en YouTube, yo te lo voy a mandar. Ajá. Viene un grupo, empezó a pegar la canción así que era locura automática, ¿te acuerdas? Ah, ok. Entonces, Gustavo, todavía hablo con él, el que pegó la canción, necesitaba un rapero. Azalia fue la que te... Azalia. Fue la que te hizo ese cantar. Y yo como me vestía así con rapadito y la vaina, ese tipo de Didi. Ey, para que tú seas Didi. Es más, voy a confesar algo aquí. Cuando se cantó la locura automática en toda la gira nacional aquí, la gente creía que yo era Didi. Yo me hice pasar por Didi. Sí. Y así me mandan, bueno, ya. Y yo cantando, si yo no te vuelvo a ver, no sé qué va a ser de mí. Si yo no te vuelvo a ver, la locura automática, la gente creía que yo era Didi. Y la aceptó al estar conmigo. Yo era el rapero. Ah, claro. Ahorita les muestro el video y todo. Porque en ese tiempo pelearon. Creo que la aceptó al estar peleó con Didi y necesitaban un rapero para la gente. Y la grabación está donde supuestamente tú eres el yo. Sí, claro. Oye, está en Instagram. Ahora te la muestro y todo. Ahí está. Ahí están las pruebas y todo. Sale genio abajo. Sale el difunto genio. Sale el difunto genio. Sale ahí y todo, claro. Bueno, ¿y tú? ¿Con qué momento dices yo canto? O sea, ¿tu papá te dijo? Yo estaba en todas esas cosas con Ale. Pero yo estudiaba, yo estudié en Bellas Artes un semestre y me gustaba la música, pero el rock no. Ok. No el reggaetón. Y empezamos, Ale, a pasarnos los y eso de Toritito. Y ahí íbamos a cantar reggaetón. Y ahí empezamos. Y hasta ahora somos los más, el dúo más de Barranquilla, los que más llevan años juntos. Los baby raste gringos. Es más, tú vas a confesar algo con la anécdota que me pasó. Pero nosotros fuimos a tocarle un duro en Medellín. Y yo me acuerdo que en ese tiempo no había redes sociales. Pero la quinceañera era fan de esa canción. O sea, fan a morir de que, o sea, como deciste, eso fue como un despacito. La locura automática se pegó un poco el país. Entonces, ay, yo me quiero tomar una foto con el rapero. Pero yo tenía miedo de que ella descubriera que no era yo el supuesto rapero que esperaba. Claro, porque me pueden pelar ahí. Uno no sabe. Pero ven acá. O sea, el duro contrató a unos reggaetoneros. No, contrató a la sexta All Star. Ah, bien. Estamos hablando de la sexta All Star. Ajá. La contrató. Y yo, ¿cómo estaba ahí? Obviamente, ajá. Tú eras el diri de la sexta All Star. Claro. Ajá, claro. El grupo de trabajo. Entonces, ven, tomando una foto con la niña. No, que me siento mal. La garganta, el estómago. Pero venga, venga, tómase la foto con la niña. Ajá. ¿Y te tocó? DJ a la fuerza. Tocó UFO y me metió otra vez en el balabón. Ya, y yo, señor, sácame de aquí. Vengan a chuletear. ¿Cuánto te pagaron por hacer, por pasarte de actor y músico? En ese tiempo, por cada toque, me pagaban un millón de pesos. O sea, estamos hablando, la fecha es 16, 2008, 2007. Estamos hablando de que un millón de pesos ese tiempo y tuvimos como 25 eventos. Oh, pero está bien. Claro, DJ. Y ahí no estaba Farid. Farid me acompañaba. Pero, pero ya era tu dúo. Ya estábamos hablando para hacer. Sí, éramos amigos. Ya estábamos, éramos amigos. No, tú tenemos más de, yo creo que más de 14 años juntos. Sí, o desde el 2006 somos amigos. Porque estamos tocando desde menores de edad. Porque cuando él canta. Ah, o sea, ustedes se conocen de atrás. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, pero llevamos bastantes años juntos, DJ. O sea, han envejecido juntos, lo que quiere decir. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ok. ¿Cuándo se van a separar? No, DJ ya. Yo soy el padrino de la hija de Farid. Sí. Claro, o sea, eso es. No, de pronto se pierde un billete. O sea, que lo único que hace que se haga de todo es el amor o la plata. No, DJ, no. Nosotros nunca hemos peleado por, gracias a Dios, por esas cosas. Sí, DJ. Tenemos discusiones como hermanos, normal, pero nunca por cosas así. Nosotros una vez una vez se puso a llorar y que ahí se puso a llorar y de repente, ay, ¿ustedes por qué son felices? Y uno es que nosotros no matamos la vida, nos descomplicamos la verdad, ¿no? Nosotros llevamos más de 15 años juntos. Sí, claro. Ustedes no han peleado por plata, no han peleado por nada. ¿Por mujeres han peleado? No. O sea, discusiones normales, pero no de ese tipo. ¿Y por mujeres? No. Tampoco de bien. ¿Se las comparten? No. No, DJ. Eso trae problemas. Mira el problema que hay ahora. Pero ¿por qué se ríen? Pero ¿por qué se ríen? El problema es que hay algo, no. ¿Y Alex se ríe como una sabrosura? Sí, sí. No, no. Porque ya eso ya... Por eso es que se separan los grupos por ese tipo de... Ustedes han compartido en Brita, digan la verdad. ¿Está? No, DJ. No, no, no. ¿No? No, no. Por eso es que se separan los grupos por ese... Porque trascienden esa línea del respeto ahí. Sí, claro. O sea, que nunca han estado en un trío. No, no, no. Cuarteto. Cosas así. Nunca he hecho eso. No, nadie, no. ¿Se pusieron de acuerdo para decir que no? No, no, no. Nadie es verdad, yo no he hecho eso nunca. Yo creo que vamos a tener que buscar un polígrafo. O sea, que tú a lo largo de tu carrera y a lo largo de tu carrera estamos cero mujeres, siempre enfocaditos en lo musical. Sí, o sea, siempre hemos puesto la carrera por delante de esas cosas. Puro macho es lo que anda con ustedes. No, no, no. Tampoco, Diego. No, por eso. Yo lo veo como hombre siempre. Yo hace unos años sí estuve, o sea, en la época cuando se pegó la sierra. Dije que fue una de las canciones del carnaval y pegó un poco aparte. Sí, eso es una locura. O sea, tú me dijiste que tenías un hijo por pormequejo, me dijiste. No, Diego. Tienes seis años. Palabras mayores. Tú me dijiste, yo tengo un hijo por pormequejo. ¿Qué pormequejo? He dicho como la época de la locura, la sierra. Repartieron a diestra y siniestra. La sierra se pegó ahí en Mequejo y en eso. Por eso a un lado. Sí, claro. Eso era la sierra. Mira, el otro. La belleza. Bueno, hace poco grabaron una canción con un internacional, Chimbala. Sí. ¿Cómo llegaron a grabar con este chico, con Chimbala? Bueno, nosotros nos hicimos muy amigos del maestro Cristian Casablanca, que es una eminencia allá en República Dominicana. Guau, guau, guau. El hombre tiene vaina de números, numerólogos. Sí, tiene una intuición. O sea, él tiene como una luz del más allá, dicen, porque el maestro tiene cuentos. Nosotros lo conocimos. Tiene como una intuición. Lo de Santoto, que no fue mentira. Nosotros, tú sabes que nosotros conocemos siempre Santoto, todos los que estamos aquí, porque vamos al carnal de Santoto, que hemos compartido también durante años. Pero yo no me sé las calles exactamente. Sí, no, no. Porque vamos cada año. Ajá. Entonces, es la primera vez que lo llevamos. Estábamos contentos, carroza, todos nos montamos. Y tú sabes, cuando eso está lleno, uno no logra ver las calles. Y estábamos perdidos, perdidos. Y el maestro se para así de repente. Y me dice que, Fari, nosotros dejamos el carro allá. Ya habíamos dado vueltas y eso lleno de gente. Y yo le dije, no, maestro, no. Es para acá. Y él nada, me dice así. Estaba atrás de mí y me dice, coge por esa calle allá, llévate de mí. Llámalos a ellos que cojan por esa calle. Y yo los espero allá. Cuando yo volteo, yo no veo al maestro. O sea, sin... En Santoto. En Santoto, lleno. Yo no veo al maestro, yo veo la calle. Y ellos estaban por ahí. Entonces, yo salí corriendo. Herda, se me perdió el maestro. Yo llamaba y el maestro no tenía señal porque aquí una telefonía le hizo una gracia. O sea, que entras y aquí es el único lugar donde te bloquean el celular si tú no lo registras. Se lo bloquearon, no tenía. Yo dije, Hercules, se perdió el maestro. Yo los busqué a ellos. Y después caminé a las cuadras de regreso y le digo, el maestro me dijo que por esa calle, que es mentira, vamos a buscarlo allá porque imagínate que se haya perdido acá. Uno no lo sabe y él no es de acá. Cuando, bueno, por esa calle el maestro sentado en la camioneta. Esperándolos ustedes. Esperándolos. Y yo le dije, maestro, ¿usted cómo sube? Llévate de mí. Esa es la palabra de él. Llévate de mí. Pero es impresionante. Interesante. Bueno, a través de él fue que llegaron hasta Chimbala. Sí, claro. Y él da los números y salen. Sí. Él es numerólogo en Dominicana. Sí. El único numerólogo en República Dominicana que te da los números. Mi gente, anote la bolita. Tan. Y sale. Y sale, sí. Muy interesante. Y entonces grabaron con Chimbala. Gracias a él. Sí. ¿Cómo se llama la canción? Va que va. Va que va Remix. Va que va Remix. Y pueden hacer un flusito de cómo dice la canción ahí de rapidez. Sí. Va que va. Sí. Va. Va. Dice. Perreo, bacaneo, toqueteo, baleteo. Ese hilo está bonito. Me dejaba Artolomeo. Y allá abajo está bien rica. Huele a flowers. Bon. Me meto a tu casino. A los James. Bon. Bon. Bombeo, chupeteo, callejeo, guaracheo. La nena es cachetona. Por eso es que la nargueo. Esos culos se transportan solo por avión. Aterrizan en Colombia y piden salchichón. Va que va. 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 Va que va. Va. Va un salchichón cervecero la canción. Con limoncito y queso. Dice, es que verdad. Aterrizé en Colombia y ¿qué es lo que piden? Las vainas de aquí. Sí, vainas de aquí. Salchichón con queso, limón y vainas. Torizo. Sí, es más. El Santoto estábamos con unas mías. Botifabra. Vinieron de Miami y ya pedían. Ay, Sancoche tiene salchichón. Le echaban limón y se riendo. O sea, ay, bacano y tal. Yo tengo un amigo que una vez le dijo. Vamos a comernos un ceviche de salchichón. Dice, era eso. La torreja de salchichón. Salchichón, salsa de tomate, mostaza y la toque. Ceviche de salchichón. Y sabe lo mismo. Y sabe lo mismo. Claro. Bueno, pero entonces grabaron ya con Chimbala la canción. El remix le está yendo bien. Sí, claro, DJ. Bacano. Spotify está fuerte. El disco tiene como 600 videos. Va para mil ya creo que esta semana. Sí. Ahora falta el DJ que también la vacile. Chimbala lo subió a sus canales, a su Spotify, a su YouTube, a todo. Ahora vamos a hacer el video oficial como en un mes aproximadamente. Tenemos que ir a la República Dominicana y hacer el video. Sí, lo van a hacer allá. Sí, ya. El oficial. Ya para que el fin de año. Ya nos reciba el maestro. Ok, perfecto. Bueno, ahora sí dame la verdad. Una locura que ustedes hayan hecho. Joder, una locura. Pariales tiene cuentos. Bueno, pero dígame uno relevante. Me dice, oye, me dice, o sea, ahí no fue una locura. ¿Qué? Musicalmente, con hembras. Algo que haya sido una locura. No, Joder, te voy a decir una cosa que nos pasó. Fue por un promotor al que te mencioné, que ojalá lo escuche. Ajá. Este, una vez, fueron como, era una de las madrugadas, ¿no? Ajá. Y el dios, ay, tengo un show. Pero ese día nos llevó, ese tiempo nos llevó cuatro millones de pesos. Así, no, ya, ya. O sea, que siempre están las más malas. Que no, que esa es la mala hora. Ay, que ya costaba, costaba con tu pillado y todo. Pero vamos, un pueblo aquí, como, o sea, me imagínate, como una hora y media. Ajá. Y nosotros nos fuimos, pues, digo, es Fari Plata y, bueno, vamos. Vamos, vamos, se levantaron. Nos levantamos. ¿Estamos hablando de qué? 12 de la noche. No, fue, dije, fue a la, era a la una de la mañana, ¿no, Fari? Cuando llegó por ustedes. Llegó por nosotros. O sea, que ustedes cantaban a las tres, una vez así. Ajá. Dije, que nosotros vivimos 100% de la música. O sea, nosotros hemos, gracias a Dios, siempre hemos estado por la música. Y cuando ese billetico no lo teníamos, salíamos activos enseguida ya. Yo dije, bueno, vamos, pues. Sí. No, 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 no. No saben que eso es la mala hora, güey. El papá de Fari nos mandó un tazita que es amigo de él. Ajá. Cuando nosotros llegamos allá, veíamos puro letrero y qué árbaro, el bárbaro. Che, por todo el pueblo, el bárbaro, el bárbaro, no sé qué y tal. Y yo, che, pero un pueblo, no es que no me acuerdo del pueblo, pero un pueblo bien metido así, que tú sabes que ahora tiene una sola entrada y salida. Esos pueblos que nada más tiene una sola entrada y una sola salida. O sea, la misma entrada y la misma salida, ¿sabes? Y entonces cuando nosotros nos bajamos, empezamos a ver un pico. ¿Cómo van a cantar un pico aquí? Yo decía, che, saben aquí, acá. Y cuando yo digo, mierda, este, Fari, un man nos dice que ellos no son Álvaro el bárbaro. Y yo, mierda, papi, este man aquí. Imagínate, nosotros íbamos a cantar, en ese tiempo cuando estábamos reggaeton, ni siquiera todavía estábamos metidos con la sierra y nada. Sí, en ese tiempo decía que Álvaro el bárbaro, yo sabía que no iba a llegar porque ese está cobrando mucho y él para entrar aquí lo tiene que traer en helicóptero y todo, en el pueblo. Decía la gente. Decía la gente. Estaba pegado allá en esos pueblos. Entonces yo dije, ñera, Fari, estábamos aquí con nosotros, nos vamos a montar. Bueno, nosotros echamos ese cuento al propio Álvaro el bárbaro y se reía porque nosotros teníamos, hicimos una vez un bar. Ajá. Y lo llevamos. Llenó. Es excelente ese Álvaro el bárbaro en vivo. Lo mismo. DJ, entonces nosotros, eso fue verdad y te lo juro por lo más sagrado, cantábamos reggaeton en un pico, o sea, es como tú cantás aquí en los picos de acá, reggaeton y el público de Champeta mirándote así como para encender esta botella. Ajá. Y yo, pero nosotros cantando, normal, gracias a Dios no se formó la botellera ahí, pero cuando nosotros salimos, rodeaban el taxi. Nos iban a aprender taxi, man. Eso es verdad, yo. A ver si cantaron. Sí, cantábamos. Sí, pero aprende el taxi y... ¿Y cómo hicieron para cantar Álvaro el bárbaro en la Champeta? No. No, es que cantamos el show de Fariales, eso fue lo peor. Cantamos reggaeton. O sea, en la publicidad estaba Álvaro el bárbaro y tiramos por el show de Fariales ya. Una vaina bien loca. Ah, pero la caseta decía Álvaro el bárbaro, no había que Álvaro el bárbaro y reggaeton de no sé qué. Y esos shows que hacen ahora, ahora polémicos, ese era el Fariales de antes. Antes el MC, te puedo decir lo que tú haces el show, el MC tiraba el micrófono siempre y me dejaba a mí solo cantando en la tarima y se iba en pleno show. ¿Y por qué? Álex hacía eso. En Silvestreando. En Silvestreando, la discoteca, ¿te acuerdas? Pero ¿y ya cuándo ibas a terminar? No. A mitad del show. Pues, puto, este sonido, pa, perdón, lo censuran. Tan, tiraba el micrófono y se iba y me dejaba solo a mí cantando. Ajá. Y al dueño de Silvestreando le gustaba ese show. Y todos los fines de semana nos ponía todo el show porque se ve que Álvaro iba a tirar el micrófono y yo iba a cantar solo. Mira, diga. No sé por qué le gustaba la gente. Por esa vaina, hermano. Le gustaba esa vaina. Ajá. Y nos llevaban a fiestas. Y cuando se mareaba el sonido, el dueño salía, no, no, déjenlo, déjenlo. Y se echaba a reír. Sí. Ah, pero porque en pleno, o sea, tu responsabilidad. Era medio show. Dígame, yo me montaba borracho. Ah, es que te montabas borracho. Sí, por eso nosotros vemos esos shows de ahora y nosotros decimos, ah, pero ese era el, nosotros antes estábamos adelantados porque eso era lo que nosotros hacíamos antes, esos shows así polémicos. Y el man le dice, usted ahí viene a entrar el fin de semana y él decía como que, ey, este man va a tirar el micrófono a la mitad del show. O sea, eso era el gancho para que nos contrataran otra vez y los fines, todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Ese era el show. ¿Y para dónde te iba? No, dime, bajaba, ya me abría. Y después salía yo de pelea con él. Sí. Porque es que eso no era planeado. Ajá. Él le hizo un poco de vaina y era el otro día y era Alex, no era el MC. Ajá. Y me decía, oh, discúlpame, Fari, tal, tal. Pero ya como llegaba la noche otra vez, era el MC el que tiraba el micrófono. Por eso es que nosotros le decimos eso. Pero y ese comportamiento se ve a droga, ¿no? No, no, Dígame, borrachera. Tú tienes algún síndrome, ¿alguna vaina, no? No, Dígame. El líquido reptiliano. Borrachera, Dígame. Eso era pura borrachera. Borrachera. Dígame, para terminarte el cuento del otro, ¿qué pasa? Que nosotros nos rodean el taxi. De Álvaro el Bárbaro. Sí, ustedes no van a salir porque el Bárbaro no vino y ustedes no son Álvaro. Y el Bárbaro, no sé qué. Entonces la gente se sintió ofendida en el pueblo, imagínate. Ajá. Ustedes cantaron bien, pero nosotros vinimos aquí por el disco del Pato Donald y tal. Entonces, no, no, tienen que golpearnos la plata y íbamos a hablar con el alcalde. Y el alcalde no contestaba a esa hora, imagínate. ¿Y qué horas eran ahí? Ya eran las tres y media de la mañana. Uy. Ajá. Fue a hacer un daño porque eso no tenías una sola... Sí, por eso yo digo, eso es Rafael Medina. Y entonces... No, es verdad. O sea, los llevó engañados. Hoy en día, a ti te metieron en un sancocho, nada por saludar, ¿te acuerdas? ¿Cómo la verdad? Medina te metió en un sancocho, nada por saludar. Sancocho bailable. Ajá. Que te acuerdas que él te vino a saludar aquí y tú nada más lo saludaste. No, no, no. Y después tú estabas en un sancocho bailable, ¿te acuerdas? Sí, en un cartel. En un cartel. En un cartel, ¿te acuerdas? Es peligroso. A él no lo podían saludar porque ya estabas en... Y sale el taxista y saca una pistola. Bueno, o sea, aquí nos van a quemar o matar, nos matamos todos. Decía el taxista. El taxista venía armado, nosotros no sabíamos. Nosotros no sabíamos. Aquí nos matamos todos y tal. Y entonces la gente del pueblo se quedó como que... Y, gracias a Dios, pues salimos, la gente se va abriendo el camino y ya cuando salimos... Oye, el DJ en Santoto una vez... El DJ sí tiene fantástica en Santoto, ¿no? Yo estaba con el DJ, yo me he conocido si él se acuerda, y se lo estaba llevando al público. ¿Tú te acuerdas, DJ? Que te cargaron. Te estaban llevando, yo te tuve que jalar, María. Sí. Yo no te acuerdas de eso. No, es que también ya... Estábamos tú y yo y Laura Buendía. Estábamos los tres. Mucho trago, mucho. Es que Santoto se toma mucho. Y no, íbamos por una tarima y yo, el DJ, y todo el mundo, Jameson, Jameson. Y cuando vos que se están llevando a Jameson, lo iban cargando. Yo te tuve que jalar, María. ¿No me acuerdo? Yo no me acuerdo. Pero ustedes hablan como... Ustedes hablan unas vainas así como estrambóticas, como... Como les pasan una... Eso es raro. No, hay que tirar el micrófono. No, sí, sí. No, pues ya nosotros llevamos años dándole. O sea, fuerte. No, me parece que viven cosas extrañas. Y tengo entendido, tengo entendido qué tan cierto es, cuenta la leyenda que uno de ustedes, o los dos, no sé, y que ven ovnis, fantasmas y vainas así. No, o sea, yo he tenido acercamientos porque ese mundo existe. ¿Ah, es verdad? Sí, claro, ese mundo existe. Nosotros... Hay un mundo aquí material, pero hay un mundo espiritual alrededor, es lo que pienso yo. Claro, mucha gente me ve como loco, pero eso es real. El tema de lo espiritual, pues es real. Sí, sí, sí. Y de ovnis también. Tú hablas con el maestro y el maestro te habla centrado y te explica el tema de los ovnis. Es más, él dice que este año vienen y se van a dar cuenta que es cierto. ¿A él lo dijo? Sí, claro, el maestro lo predijo. Y la NASA lo confirmó, o sea, ya... Maestro Casablanca. No, no, pero tengo entendido que uno de ustedes ve ovnis. Sí, también. Tú, 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 tú ves ovnis. ¿Has tenido acercamiento, Iván, avistamiento? Sí, claro. ¿Dónde? ¿Cuándo fue esa vaina? En el cielo, en la madrugada. Hemos visto, en el patio he visto. ¿Qué has visto? Luces, pero no te estoy hablando de una luz, sino luz que se dirige hacia ti, que viene de arriba y se dirige hacia ti. Eso no es algo de acá. O sea, te enfocan como en el concierto, así te ponen... Es que, sí, claro, lo que yo pienso es que todo lo que no es... O sea, lo espiritual, lo ovnis, para mí está ligado. Otras personas piensan que no. O sea, todo lo que no es de aquí, es fuera de la Tierra, es extraterrestre. O sea, que los extraterrestres son los mismos ovnis. Sí, claro. Sí. O sea, que, en serio, cuando digo ovnis, es la maquinita. ¿Estraterrestre no has visto? Sí, o sea, sí he logrado ver extraterrestres y cosas. Es más, nosotros tenemos unos amigos, unos familiares que viven en Perú. Ajá. Ellos dicen que eso es normal verlo allá. Totalmente normal que las naves ven todo eso. Y el señor es serio. Es familiar del productor de nosotros. Es serio. Y lo habla serio. Ese tema es serio. ¿Permíteme verte sin gafas? No, DJ, mira. O sea, no tienes los ojos rojos. No, no, no. No te estoy hablando serio. No, no. Por eso yo, de pronto, y más en mí no trabajaba aquí, pero es verdad. No, no, es verdad. Es verdad, DJ. DJ, se van a dar cuenta la gente. La gente cree que es mentira, pero ya están saliendo los ovnis. El maestro te lo explica más... Más a fondo. Más a fondo, el maestro. Habría que hablar un día con el maestro Casablanca. Sí, claro. Bueno, pero ven, ¿y cómo es ese cuento? O sea, tú estabas en el patio de la casa, estabas tomando un café. ¿Qué hora fue eso que tú viste la vaina? Es que nosotros, como nosotros llevamos muy de noche de trabajar siempre. Ajá. De las discotecas, cantamos en las discotecas de las ocho, tal, tal. Y a veces cuando uno tiene, tú sabes, a ti te ha pasado que uno tiene la adrenalina del show para dormir, te es difícil. Ok. Entonces me sentaba en el patio de la casa. Mi patio allá, nosotros somos del barrio San Felipe. Ajá. Es grande. Yo me sentaba en el patio ahí, de pronto, a relajarme. Y ya a la hora de la madrugada, a las tres, tres y media, empezaba a ver cosas. En el cielo y... ¿Y no te asustó esa vaina? Sí, asusta, pero dije, yo, o sea, yo soy consciente de que ese mundo existe. Hay gente que no cree, pero yo sí creo en eso. O sea, pero ¿eres consciente a partir del momento en que lo empezaste a ver o siempre creías en el tema? O sea, de pronto soy sensible a esas cosas, las puedo ver. También siento cuando la gente, la energía de la gente. Ajá. ¿Cómo te ha pasado? Ajá. Y dices, ah, esa persona tiene como una energía pesada que no se queda tan bien. ¿Y cómo sientes mi energía en este momento? No, dije, tú tienes una energía bacana. Ok, perfecto. Eso es que todo el mundo te... La persona que tiene una energía bacana, todo el mundo lo quiere, como tú, siempre estás rodeado de buenas energías. Pero hay gente que, por ejemplo, llega aquí y tú sientes como el ambiente pesado, que todo el mundo se siente mal, esa es la energía pesada. Sí, sí, sí. El ambiente se siente barro. Sí, que tú sientes que te miran como con malicia, ¿no? Hay gente que te mira como con oscuramento. Ajá. ¿Entiendes lo que me quieres decir? Eso se irradia en el ambiente. Así es, tí, así es. Vos me tienes sorprendido con esa vena que han visto ovnis y extraterrestres. Sí, dije. En Medellín los vimos con Ale. Sí, eso en Medellín. La podemos buscar en internet. OVNI en Medellín, parece. OVNI en Medellín. Estábamos en el hotel y vimos una línea de puntos azules, pero hacia lo lejos. Y todos estaban así, en fila. O sea, eso no son... La gente decía que eran drones, que no sé qué, pero es que eso no se puede. Líneas azules así y no se veía el comienzo. Como decir que colgaron una... ¿Cómo es que es? Una cabulla así de LED. Pero en el cielo arriba. Y no se veía dónde terminaba. Eso salió en Medellín y la noticia está. Así que la buscamos, pero después no dijeron más nada. O sea que Fari cree en ovnis y extraterrestres. Tú también. Claro, dije. ¿Los has visto también? Sí, o sea, con Fari se lo vi en Medellín. Él lo vi en Medellín. En Medellín se lo vi en Medellín. ¿Y crees del tema porque te lo han hecho saber que sí es creíble o porque tú también crees de la vaina? Dije, no. Es que eso es real. El que no crea... El que nada más crea lo que los mismos humanos te dicen es... Yo pienso que es una persona estúpida ya. Porque es que, o sea, ya, Dije, ya hay muchas revelaciones, ya hay muchas cosas que están pasando. Ya hay pruebas, o sea, imagínate, ya sí con pruebas y que te lo está diciendo la misma NASA. Y si tú no crees, entonces yo no sé qué vamos a creer, Dije. El maestro dice que este año... Que este año no salen los ovnis. O sea, los extraterrestres. Antes del final de año, Dije. O sea, este año bajan los extraterrestres. Sí. Según el maestro. Es más, Dije, todo lo que ven las películas y todo. Es más, él dijo que este año iba a salir a la luz y este año salió la NASA diciendo que ellos tenían pruebas de... ¿Cómo es que se llama? De tecnología. Cuerpos no humanos y tecnología. Y tecnología alienígena. Por eso es que en los Estados Unidos siempre va adelante con la tecnología. Bueno, y ese tema de los ovnis extraterrestres, ¿lo usan para hacer música ustedes o no mezclan ese tema? No, Dije, no. O sea, a la hora de tú estar detrás de un micrófono cantando una canción, interpretando un nuevo tema, ¿no te crees ovni, no? No, no, Dije. Pero a veces yo siento, Dije, que no soy de acá, ya. O sea, ¿a ti no te ha dado esa sensación? Que a veces tú piensas y tú buscas en internet, ¿no? Tú buscas en internet que de pronto no naciste acá. No, yo nunca he sentido que no nací aquí. Sí, a veces. No, no, pero no ríe. El Dije se ríe, Dije. Yo estoy hablando en serio, Dije. ¿En serio tú a veces sientes que no eres de aquí? Sí, a veces, a veces. ¿Tú sientes que eres de dónde? No sé, pero siento que no soy de acá, o sea, de la tierra. Es raro. No, Dije, en serio. El Dije se ríe. De verdad, Dije. No puede ser, huevón. En serio, tú no consumas nada, ¿no? No, no, no. Nosotros somos sanos, güey. Por ejemplo, oye, tú veas mano chiquita y dices, este man, no está aquí. Te vas a cuidar aquí de Júpiter, no hay nada así. Saluda a mano chiquita, vamos a saludar. Si lo queremos de corazón bastante. Este man, ¿dónde es? Ah, pero tú lo dices por lo grande, por las manos. Un alf, una alf, una ala así grande. No, 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 no chiquita, güey. Vuelvo y pregunto, ¿no usan su película, su Bartola Omni extraterrestre, para hacer música? ¿No lo utilizan? No, o sea, ojo, que tú dices que a veces no te sientes de aquí. Pero hay mensajes de alienígenas y cosas en portadas de CD y todo eso, ¿tú te has dado cuenta? En portadas de los viewers. Mira, el video es una, hasta que salga el sol, tú lo buscas, busca en YouTube hasta que... Hay muchos mensajes extraterrestres en la música. Es un video planteado, exacto, de cosas así. Veo que, veo que Fari, Alex, tiene un anillo como de... ¿de qué es eso? Ah, Dí, esto es una... ¿Cómo es que se llama? ¿Un símbolo? Sí, un símbolo. Este es un anillo... ¿Cómo es que se llama? ¿Bonito? ¿De cómo es que se llama? De arquitectura. Muéstranos en la cámara para ver que se vea ahí. Este es el anillo... Este es el anillo preferido de Alex. Sí, es bonito, Dí, este es un anillo que es bacano. No, pero ese anillo es otro viaje. No, Dí, no. ¿Tienes alguna creencia con el anillo? No, Dí, yo nada más creo en todo lo que... la energía, lo que es la parte de... de que uno transmite, el gran arquitecto, bueno... ¿El qué, el qué? El gran arquitecto. ¿Y qué es eso? O sea, el que nos creó a nosotros. ¿Y quién es el gran arquitecto? El que nos creó a nosotros, a todos aquí, a nosotros. ¿Puede su Dios? Sí, o sea, el que todos consideramos Dios. Ok. ¿Tú también tienes tu Bartola adentro? No, no, Dí, no, no, yo soy serio. Vamos a ver, pero estas cosas sí soy serio. No, quiero decir... Tengo creencias, Dí, que obviamente, así como tú crees un Dios, yo también, o sea, creo un Dios también de que... de que obviamente nosotros... Bueno, el universo nos creó a nosotros, todos. Sí, muchas teorías. Muchas teorías, sí me entiendo. Cada uno cree... Mira, por ejemplo, tú vas a otro país y creen en Buda. Otros creen en Mahoma. Ahí creemos en otras cosas. Entonces, cada uno tiene su creencia. Lo más importante es tener la fe en algo y la creencia en algo. No, totalmente de acuerdo. Hay que creer en algo. Hay que creer en algo, porque si no... Si no nos volvemos locos. Sí. Hay que tener fe. Así es. Hay que tener fe. Así es. Exactamente. Oye... La fe mueve montañas. Ah, total. Y si no tuviera fe, no se mudiera a la montaña. Díaz, tú no vas a creer una anécdota. Nosotros, hay días que, por ejemplo, tú puedes estar sin plata, pero tienes la fe de que algo te va a llegar, te va a llegar, te va a llegar. Te llega, claro. Y la mente trae la plata, se te sale de repente. Entonces, tú dices, eso no es algo que es... Sí me entiendes. Claro, que no es que te vas a estar acostado en un mueble sin hacer nada, no. No, sino que las personas más positivas y las que más tienen fe son las que más les llegan las cosas. Total. Oye, Alex, cuenta la leyenda por ahí. Me dijo un pájarito. ¿Y que tú vacilaste con...? Pues yo no sé. Yo tengo entendido a la muchacha como que no le gustan los hombres. Pero ¿y que tú? ¿Y que tú? ¿Y que tú te gustas un acercamiento, un vacilón ahí con Joe Mico? No, a día. La verdad es que... O sea, si tuvimos un acercamiento ahora en el concierto que estuvo aquí en Barranquilla, pero fue un acercamiento muy chévere, la verdad, dije, sí. Fue muy bonito ese acercamiento. Pero un acercamiento musical, supongo, ¿no? No hay que... Algo ahí detrás de cámara, ¿no? Bueno, dije, la verdad es que sí hubo un acercamiento bastante bonito. Para no decir muy detalles. ¿Cómo el disco que tiene pegado Joe Mico ahora? ¿Cómo es que se acerge? Ah, DG, así que dice el tema. No, no, no. Sí. ¿Así? Sí, sí, sí o no. Ah, sí, claro. Producción con acerge. Le mete algo de la acerge ahí. Ok, vamos a ver. Sí, tú ves. Una gran persona, de verdad. No, no, no. Besa muy bien, DJ. Pero a ella no le gusta... Por eso le estoy diciendo, yo tengo entendido que a la niña le gusta como que las niñas de su mismo género. No, yo... Esas son estrategias, DJ. Tú sabes ahora mismo que ahora mismo está pegado a la parte de los binarios, no binarios y cosas así. Entonces, eso lo utilizan ahora para... ¿Qué viajes de esa vaina, DJ? Yo no entiendo esa vaina. Esas son estrategias, DJ. O sea, no entiendo los términos. O sea, yo sé que le gusta otra cosa, pero no sé, no entiendo binario, ¿no? Pero eso son estrategias, DJ. Eso son estrategias, no es más nada. Pero el acerquimiento lo hubo, es lo que tengo entendido. Sí, claro, DJ, sí, sí. Fuerte. Fuerte todavía, todavía. Sí. Y han quedado en conexión, chatean, ¿no? Sí, DJ, claro, sí, sí. Chateamos y todo. ¿Como amigos? Sí. O podría decirse... O es un tema musical, más a favor. Es más este líquido, dicen que no es de aquí, DJ. ¿Cuál? Este, no voy a decir la marca porque no nos están pagando, pero este líquido famoso, dicen que no es de aquí. Entonces, ¿dónde es? Pues adictivo. Que es hecho por los extraterrestres. Sí. Así dicen, claro. Es más, DJ, yo mismo estuve aquí en una parte que no puedo decir, pero estuvo aquí. ¿A dónde? Ahora que estuve en Barranquilla. Una parte muy típica aquí. Este, no hubo... Bueno, obviamente por respeto no hubo... No mostramos en redes sociales ni nada, pero sí, hubo una parte muy icónica. ¿Dónde? Que no se puede decir porque ya ahí sube. Ah, bueno, ya está bien. Sí, pero una parte muy icónica. Perfecto, ¿no? Está bien. Sí, parecer que era circunvalar, más o menos, entonces. Estuvimos ahí. No sé qué quieres decir. Sí, sí. Oye, me decías ahorita que la Coca-Cola no es de aquí. Pero tú le diste otro ahorita. Antes de tomarte, ¿diste el líquido o no sé qué? DJ reptiliano. ¿Qué significa esa vaina? Son los extraterrestres. Son reptilianos. No has escuchado hablar de eso, DJ. No. Es que eso es muy extenso. Hay que hacer otro podcast. Hay que hacer un podcast con esas cosas. Y yo vengo con todo y con todas las pruebas y te muestro. O sea, con toda la investigación. Tú dijiste, voy a tomarme el líquido reptiliano. Y yo dije, ¿esa vaina qué es? Claro, DJ. No, no es mentira. Hay que hacer otro podcast hablando sobre el tema más a fondo. El DJ cree que es mentira. No, no es mentira. No, no es mentira. Porque tú estás bien. Todo está bien. O sea, yo no sé qué está pasando con los pelos hoy en día, marica. La gente está loca. Sí, DJ. La gente está loca, definitivamente. DJ, tú no sabes que ahora hay personas que se creen burros, caballos. Yo me considero perros. Sí, claro. ¿Cómo es que se llaman los que creen que son perros? Tú no lo has visto, DJ. Sí, he visto gente que ha pagado para hacer disfraces de perros y se quedan como perros ahí todo el día. Se creen perros. Pero eso es que tienen plata, DJ. ¿Por qué? Porque alguien que está amundado no se presta para eso. No, ¿y a dónde? ¿Y a dónde vas? Si un recibo de aire te lleva un millón, vas a hacer un perro todo el día. Alguien que debe aire no hace esa vara. Tiene que salir a buscar la plata porque le mochan la luma. Sí, sí, sí. Oye, yo creo que la sociedad, ante tanta cosa que está pasando hoy en día, la pandemia también nos chifló. Sí, claro. Y creo que hace que toda la gente se comporte de esa forma. Dos, no sé si es que lo hacen para buscar seguidores en redes sociales. Porque ayer o antes de ayer salió un tipo montado en la iglesia, creo que fue en Santo Tomás, de vestido de hombre araña. Sí, yo lo vi. En una iglesia se tiraba por las paredes, así por el techo y tal. Y todo el mundo grabando lo vestido de hombre araña en Santo Tomás. Pero no se sabe si es que el huevo está chiflado o lo hizo a propósito para pegarse, para volverse viral. No, pero el tema de los extraterrestres conmigo es serio. O sea, yo no te estoy hablando para volverme a viral. Es serio. Eso existe. Te traigo el maestro aquí y te habla del tema serio. El mundo espiritual existe. Mira, por ejemplo, la novia de Puerto Colombia también. Yo la vi. ¿Ale la vio? Y cuatro músicos de nosotros la vieron también. La novia. La novia de Puerto Colombia. ¿Y cómo iba? DJ, o sea, tú sales de Puerto por la vía que siempre sale, por el lado del cisne. Ajá. No, no estaba flotando ni nada. ¿Iba caminando normal? No, normal para una novia. O sea, una novia a las cuatro de la mañana ahí, o sea, con un ramito de flores así de pie, vestido blanco. ¿Pero la cara se le veía? Más o menos se le veía como medio transparentosa. Tú pasas y tú dices, eche, una vieja de aquí a las cuatro de la mañana de novia. Tú la ves, pero no vas a quedar en cuenta. Pero cuando vas diciendo, mierda, si será la novia de Puerto Colombia. Y no les dio nada, ustedes no, o sea. Yo no la vi en ese momento. Pero yo pensé, yo la vio el guitarrita nosotros, el DJ y una bailarina nosotros la vio. ¿Cómo puede que otros no la vean? Puede que otros no la vean. Y tú nunca has tenido experiencia así, nunca has visto nada. No, 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 nunca he tenido experiencia. No, yo a esa hora yo estoy durmiendo, yo estoy pegado, no tengo más opción, pero viendo novia. Bueno, pero tú la has visto borracho, y no me parece la vaina. ¿Tú se has sentido vaina? Espirituales, sí. Cuando estás en tu cuarto solo durmiendo, vainas raras así, ¿no? Pero era más antes, o sea, sí, claro. ¿Más pelado? Sí. O sea que eso viene en ti. Tienes esa habilidad de ver cosas que la gente del común no ve. Pero él también ha visto. No, la novia fue real, di eso, fue real, real, eso no, güey. Te lo puedo decir, te lo puedo jurar por mis perros, que son los que yo más quiero. A tu mujer, ¿no? ¿Quién es a tu mujer? No, también. Pero, pero mis perros son, o sea... Amiguita, la quieren más que los perros, yo. Para que sepáis. Pero, pero no, no, di eso, de verdad, yo vi yo cuando veo eso. Eso. Me tienen sorprendido con todas esas partes. Menos mal día y no se montó, porque dicen que la novia se monta, se monta en los carros cuando... Porque no había espacio, seguro. No había espacio, algo así. Pero como yo dije que la puerta, yo conozco a mí, mi papá serio, que era taxista, dice que se le montó, y el señor de mamador de Gaby, dice que se le montó, que él sintió el ¡tum! Yo creo que todo el mundo siente cuando tú estás durmiendo en una cama y dice que hay que se me puso algo al lado. Eso es lo que te iba a decir. Sientes eso, ¿cierto? Ajá, ajá. Bueno, pero cuando tú estás acompañado con alguien, no sientes eso, porque está la otra energía de la persona ahí. Pero si tú pones algo al lado, no se sienta un espíritu o algo así, ¿sí me entiendes? Pero si tú dejas la cama, el espacio al lado, estás invitando a que algo se te, una energía se te ponga al lado tú, yo sí me entiendo. O sea, que lo mejor es tener una cama personal. Sí, o no, o pones almohadas, o pones cosas al lado. Yo he sentido una cama que se me ha sentado al lado. Todo el mundo ha sentido eso. O sea, eso es algo ideal. No, yo nunca he sentido eso. Yo sí, yo sí. Pero sí tengo conocimiento de personas que les pasa. Claro. De hecho, hace poco... A mí me pasó una vez. Creo que Oscar Prín nos contó algo parecido. Sí. Se le sentaron en la cama. Se le sentó en la cama del abuelo. Ah, no, yo no sé quién era, pero sí, a mí me pasó una cosa. Es que el 70% de la población mundial siempre se te va a decir que al lado algo se le hace en la cama. Porque es que lo mismo pasa con la novia puerto, creo. Si tú vas en el carro solo y va un poco así en todo, ella viene, la energía se te monta ahí. Sí me entiendo. Yo he sentido visaje cuando tú tienes en tu cuarto un muñeco grande, un muñeco así en una esquina. Tú sientes como que este hijo de puta muñeco me va a hablar un día de esto, se me aboma. Eso. Voltea a ese muñeco. Baby Yoda y un Baby Yoda. Claro, pero porque socialmente nos lo han enseñado que así es. Claro. ¿Qué pasa con Chucky? ¿Qué pasa con... O sea, creemos que toman vida. Sí. Porque nos los han inculcado las películas, las novelas, toda esa vaina. Sí, así es. Entonces uno a veces siente como que será que ese muñeco grande. Yo a mi esposo le regalé un muñeco grande así. Todavía hasta allá es como un mico que tiene otro miquito aquí agarrado. Un yo mico. Un yo mico. Sí. Y se lo regalé por el nacimiento de Juan Diego. Se supone que ella es la mico grande y el bebecito es el que tenía aquí. Pues es un muñeco grande. Y a mi misma Sara ya. Yo lo tengo por ahí enganchado en un cuarto por allá porque no, no. Es muy grande un muñeco. Yo tengo en la sala un gorila, DJ. Sí. Un gorila también grande. Así cuando entra la gente dice gorila, ¿qué? La gente siente como si lo estuvieran mirando. Claro, claro. Bueno, muchachos. ¿Y qué se viene para ustedes ahorita ya musicalmente aparte de lo de Chimbala? DJ, tenemos otra colaboración con otro artista de República Dominicana. Vamos a hacer videos. Vamos para República ya. Para los focos, donde está el maestro. Y bueno, DJ, también venimos con una colaboración con unos amigos que cantan música popular, DJ. O sea, que nosotros hacemos de todo. Champeta, reggaetón, dembow, de todo. Claro, claro. Y la canción está buena, DJ. La están produciendo bacano. De ese estilo así. Esas que son así populares. La canción es muy bacana, DJ. Muy bacana, DJ. Es más, no la habíamos grabado. La canción la teníamos hace un tiempo trabajándola, pero ahora está más bacana todavía. La hemos desarrollado más. Le metimos instrumentos. Los instrumentos que son. DJ, bueno. Ok, ok. Y para le duro a fin de año y para matar las moñas ahora en carnavales y todo. Perfecto. ¿Cuáles son los zapatos que tú más costosos tienes? Bueno, estos que están aquí son, a mí me gustan los zapatos exclusivos. Ajá. Son unas Jordan edición Buzz Bunny. Ajá. Ahora están como en dos millones y pico, algo así. ¿Y esos son originales? Sí, claro. Las Balvin también. Son originales. Tengo las Balvin originales, pero esas no me las pongo casi. Tengo unas que me regaló Ale, unas Diesel. Me regalaste. Sí. ¿Y tú, Alex? DJ, la verdad, yo tengo zapatos de marca, pero las más costosas que tengo son la edición de las de Space Jam. Ajá, que las compraste con esta, con la mía. Que tiene el corre camino a un lado y a... Y el coyote del otro lado. El coyote del otro lado. ¿Y esas costaron cuánto? No, 10. Se costaron como... Así que con esos zapatos pasa algo, que tú los compras a un precio y como son versiones limitadas, cuando se acaban son más caras después como las de Balvin y la... Sí. Y la... Y esta. O sea que la única forma en que sean más caras es que las guardes y no las uses. Ajá. Yo tengo las Balvin así. Ok, perfecto. ¿Y tú qué talla eres? 40. Ok. ¿Te gusta qué? Me vas a arreglar unos zapatos. Me vas a arreglar unos zapatos. Me vas a arreglar unos zapatos. Más, se los llevo hoy. Me vas a arreglar. Ok, perfecto. ¿Te gusta lo exclusivo? Sí, sí, ahí mismo. Están vainitas raras. Están bacanos, DJ. Sí, estos son. Elegantes. Chévere, unos bosses ahí. ¿Tú eres 40? Sí. O sea, realmente yo, Carl, yo me pongo zapato 41 porque yo soy 40. Mira, lo estoy diciendo en la cámara. Si a Jameson le quedan los zapatos esos de Spey, ¿Cómo va a la DJ? DJ. La vacílica. Te los doy, pero si no te quedan me los llevo. Hoy te los traigo en la noche a la emisora. Son exclusivos. Es más, te voy a explicar algo. Tienen el correcamino en un lado y el coyote en el otro. ¿Cómo lo vas a creer? Ajá. Yo tengo 56 pares de zapatos. Sí, me lo tengo. Y tú me vas a ver siempre con tres, cuatro de los mismos. Eches culaina raras. Sí, porque así somos nosotros. Tenemos 10 relojes y nos ponemos el mismo reloj. Sí, así es. Ah, saludos. ¿Puedes mandar saludos a un amigo que nos patrocina? A Fer de Mundo Reloj. Mundo Reloj. Ok, bien. Nos patrocina ayer el evento de Buloba. Ese reloj es Nueva York, ¿eh? Sí, Time Force, que es una marca que maneja Buloba. No sé, saludos a Mundo Reloj y a Buloba. Un abrazo. Bueno, es que si a Jameson le quedan los zapatos, me los corono. Igual yo le meto papel higiénico a esa vaina. Periódico alante. Y te lo ponen en el próximo podcast. Ok, va. En el próximo podcast Jameson se lo va a poner. Y lo voy a sampa periódico porque me tienen que quedar. Yo un mico. Ok, muy bonito. Bueno, digan la verdad, muchachos. ¿Cuál de los dos ha mamado más cacho? Esa pregunta ¿quién te la va a responder? Sí, yo, yo. No, yo creo que es un cachón. ¿Cómo que tú puedes decir él? Yo, yo, yo. Mira, él asume el cacho. Yo asume el cacho. Yo asume. Ya, viste. Tú puedes decir él y él puede decir él. Malas decisiones, DJ. ¿Ah, sí? Un mundo loco que uno se mete y se empieza a meterte con cualquier mujer y tú no sabes quién es la persona. Ya cuando tú conoces a alguien tú dices, hey, ya sabes en qué terreno te vas a meter, pero si tú no conoces a nadie te metes así. ¿Sí me entiendo? Sí, tú, tú, te fuiste por lo bonito. Pero en el camino, uy, está muy cacho. Lo que le pasó a Raytree Latino, nuestro hermano de Raytree. ¿También? Uh, Raytree es cachón. No, mentira, nosotros a Raytree lo queremos bastante. No, no, mentira, no. Usted dijo que Raytree es cachón. A mí me gusta, claro. Usted lo cree que son amigos y ya se conocen y no pasa nada. Claro, DJ. Es una calidad, nosotros lo queremos. Pero nosotros lo queremos bastante a Raytree. No, pero es que yo también te puedo creer, pero el cacho es cacho. El cacho... No sé, o sea, el hecho que tú ya te quiero mucho no quiere decir que el comentario no esté. Pero tú sabes, cuando la persona te pega cacho, te hace más fuerte y viene más billetes. Es una vaina rara, DJ. ¿Ah, sí? Algunos. Y hay uno que le gusta. Sí, verdad. Que le gusta el cacho. Es más, yo antes, cuando un año... Bueno, bueno, sí, mira que cuando me pasó con una pelea que tú conoces, para no decir el nombre, pero va por respeto y eso. O ahí se fue como cuatro meses barro. Pero cuando superé la vaina de DJ Novi, vino más platica, vino más vaina, más eventos. Una canción nueva sobre cacho. Aquí estaré, con la hermana de Fari, ¿te acuerdas? Aquí estaré. Esa canción bacana. Ah, es que se la hiciste a ella. Aquí estaré esperando. Fari me ayudó a hacer, Fari la compuso. Ah, o sea, atrás de canciones dedicaste una canción. Claro, dice. Que la ibas a esperar. Así sea preñada, pero que vuelva. Así es, Díaz. Una vaina así más buena. Así es, Díaz. Para los que dicen que nosotros cantamos igualito en vivo que en la grabación. Claro, Díaz. Sí, nadie puede decir que no. No, Díaz. Dice la gente, dice la gente. Y el perreo de Fari, sí, claro. Si tú conoces un show de nosotros no es un show de balada ni que íbamos a cantar. No, es un show de perreo. Vamos a volver loca la gente. O sea, un show perreo. Aquí íbamos a perrear. Aquí íbamos a perrear. Aquí no vamos a que hay hora y no hay esa vaina. Son estilos, son estilos. Sí, exacto. Además, tú eres más lírico y él es más, más, más. Él es el rapero. El rapero. Yo soy el... Sí, Díaz. ¿Y tú, Fari, Cacho, no? O a Díaz, nada. O sea, gracias a Dios. Cacho es malo, marica. Claro, la verdad, Fari no ha sido mujeriego, Díaz. Fari siempre... Tú sí has sido mujeriego. Sí, el Fari es una buena mujer y... Pero yo sí, Díaz. En mi tiempo sí, de locura. Ya ahora estoy quieto. Sí, ya le está, ya. Ya estoy conmigo. Sí, ya. Ya le está serio. Pero dicen que mujeriego nunca cambia. Simplemente que se ajuicia un... se va de vacaciones un rato. Yo conozco personas... Mi abuelo, cuando se casó con mi abuela, fue a... Serio y todo. Mi abuela como que le pegaba. Colgó la bata y entró la bota. Mi abuela como que le pegaba alguna... Sí. Es la única forma que esa abuela se hacía. Sí, así es la única forma. La abuela. Ni tampoco un extraterrestre... ¿Has visto un extraterrestre que le pega cacho a otro, no? No. No, 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 no. Esas civilizaciones tenían adelantos que apenas nosotros tenemos ahora y ellos lo tenían. Es más, en las piedras, ahí tú te das cuenta, hay dibujos de lo que es el helicóptero, de lo que es el cohet... Los cohetes. Cosas que ya nosotros estamos haciendo es ahora y ellos lo tenían. DJ, te voy a decir algo. El que lo dijo el maestro hace poco. Entre las pirámides hay unas... unas piedras, unas rocas que están así perfectamente alineadas. Es imposible. Y que están cortadas como si fuera por una máquina láser. O sea, estamos hablando de que entre las pirámides una vaina que pesa no sé cuántas miles de toneladas. O sea, que no hay una máquina actual que exista que transporte una cosa así y la meta dentro de las pirámides. Ajá, y esos son bloques gigantes. El maestro decía como una civilización que cogían palitos y que se ponían pitas acá de trapitos así. Cargaron eso no sé cuántos, miles de kilómetros lo metieron dentro y lo cortaron perfectamente como si fuera cortado por un hilo así que te queda plano así. ¿Cómo explican eso? Actualmente alguien puede explicar eso. O sea, que ustedes le atribuyen eso a los extraterrestres. Sí, claro, y en los hieroglíficos, en las cosas que los pintan, tú te das cuenta que está la forma humana y ellos están hablándole a la forma extraterrestre. Tú ves los muñequitos. Ah, sí, los muñequitos son como alienígenas. que son como los que están mandando la obra y todo. Siempre hemos estado influenciados, DJ. Voy a verme esos documentales. No lo reconoce. Pero otra cosa, las pirámides están alineadas con constelaciones perfectamente que tú las miras y tú dices, Herda, cada pirámide mira hacia una constelación y está alineado perfectamente. Sí, eso es. Igual en Perú hay pirámides en México. Entonces, ¿cómo hicieron esas civilizaciones para ponerse de acuerdo como decíamos hacerlas iguales todas? Ajá, porque todos tienen el mismo... O sea, ¿cómo van a hacer eso? Sí, ellas tienen un flow con el sol. Las pirámides tienen un flow con el sol que cuando le pega el sol en la punta... Ajá, la luz entra. Merda, ¿cómo le viajes? Sí. ¿Cómo hicieron eso, DJ? Si no había ni Guasani, ¿no? No había OnlyFan ni nada de eso, DJ. Sí, 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 eso se los creo, eso se los creo, el tema de las pirámides. Ah, pero es que sí, son vainas muy perfectas. Sí, Perfecto, DJ. Sí, sí, sí. Bueno, y entonces, ajá, me decías que el extraterrestre no ha visto un extraterrestre serle infiel al otro, ¿no? DJ, de pronto, porque tú sabes que nosotros, para mí nosotros aprendimos de ellos, hemos aprendido de la civilización y todo, somos influenciados por ellos y dicen las teorías que ellos son los que dominan todo, o sea, el juego lo controlan ellos todos, entonces, de pronto se pegan cachos entre ellos, no sé. Uno no sabe, así como con fluido, co, se besan con fluido, según tú. Usted también es una vaina rara. Puro fluido. Puro fluido. Puro fluido. Yo creo que te puedo quedar loco. No, no, pero es que estamos hablando cosas ciertas. Diego, o sea, que son... No, no, estamos hablando, estamos locubrando. Claro. Que sea cierto o no, no sabemos. Así es. Mira, y en su relación, ¿quién es el activo y el pasivo? Diego, más activo. Es una relación musical, Diego. Es su relación musical. No, Diego, aquí lo que hay es melódico y rapero, no activo ni pasivo, Diego. Aquí no hay Bad Bunny, Diego, aquí no hay Bad Bunny. No, no, tú sos vieja escuela, Diego. Así lo bailas, sí. Es la escuela de que vino ahora. No, pero me refiero a activo y pasivo, porque de pronto hay uno que es súper energio, y hay otro que es de pronto más pausado, más calmado. Ale, yo soy calmado. Ajá. Siempre hablamos, yo soy más calmado. Ajá. Ajá. Siempre somos una balanza, y Ale es más activo. En la noche, Ale siempre está, o sea, él es más, ¿cómo se llama? Activo en ese sentido, de la música. Ah, eso me refiero. Entonces, tú eres más activo, tú eres más pasivo, perfecto, musicalmente. Bueno, ¿y qué es lo más loco que le han enviado? Somos cosas diferentes. Por ejemplo, yo soy la parte, que hago la parte musical, las cosas, los arreglos musicales, y Ale cuando viene una persona, se encarga de los negocios. O sea, partimos la cosa, o viceversa, pero siempre tenemos, cada uno es como un complemento ya. Perfecto. Faria es un complemento. Sí, sí, está bien. Oye, ¿y al DM, qué es lo más loco que le han dicho? Fari, Fari. O a DJ. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han mandado? O a DJ. No, se puede decir. O a DJ. O a DJ. ¿Quieres que le echen a uno DJ? No, DJ ya, pero no nos dejan entrar a la casa. Ah, pero entonces, si les han enviado vainas fuertes. Sí, claro, DJ sí. ¿Qué te han enviado, Alex? DJ, o sea, cosas que, obviamente, uno está así, pero no, que mira, que dale al cliente, y cuando tú miras, y miras, es un ya. Un ya. Un ya. Te mandan un ya. Te mandan un ya. Y yo dice, no, pero tú, obviamente, tú lo que haces, quita porque tú no sabes si una menor de edad, o una cosa, y te pueden denunciar a la página. no se puede eso, porque he conocido colegas que le han bloqueado la cuenta por eso. Sí, claro. ¿Por enviar o recibir cositas? De todo, por andar haciendo esas cosas por Instagram, porque eso Instagram no lo permite. ¿Enamorar? No, enamorar sin mandar fotos, escenas y cosas. Ah, ¿sí? Sí, bloquear las cuentas por eso. claro. Ah, mandar, plevedad por ahí no se puede. no. Bloquean al que él manda y al que pronto se despliega. Lo bloquean a la cuenta. Viste, te van a bloquear la cuenta, ponte pila. Viste. Instagram sí. Sí, sí. Pero entonces, y que tú hayas enviado, nunca has enviado nada, antes de que te enteraras que Instagram bloqueaba esa vaina. Joa DJ, no, la verdad es que no, porque, o sea, ni siquiera con las paredes que uno tuvo o algo así, pero tú le dan miedo que, que vengan a boletearlo, uno a distorsionarlo y uno no sabe. O sea, que ustedes ahora mismo son una mansa paloma. Ahora mismo sí. La paloma. Ah, las palomas de la paz. Las palomas de la paz, tío. Me llevan al Vaticano en forma paloma, tío. Las palomas de la paz. Bueno, me han pasado bacán en este podcast, ¿para qué? Cuenta la leyenda que uno de ustedes dos, tuve una relación con una fanática. ¿Cuál de los dos fue? Pero eso no era John Mico, ¿no? No. No sé. Pero es que John Mico, ya está. John Mico, John Mico, ahí me está peliciendo. No, no, pero eso hace años. Yo tuve una así. ¿Sí? Hace años, dije, sí, sí. Una fan enamorada. Sí, no, normal, Diego, no tiene así. Era bonito y todo, pero ajá. En un pueblo metido, Pero se ponen tóxicas a la fan. ¿Vivían un pueblo? Sí. No, me hiciste el doctor, ¿te acuerdas? Por allá, en un pueblo era. Yo tenía un Twingo, Diego, que todo el mundo conoce ese Twingo. Ajá, me acuerdo de ese carro, claro. ¿Era negro, ¿no? Sí, hasta hace poquito lo vendí, ese Twingo era Venom. ¿Qué es Venom? Me tenía absorbido, ese es el Spiderman, no quería salir de mí, así lo regalé, ya, ya vete. No te lo puedo creer. En ese Twingo sí pasamos cosas, bueno. Bueno, yo lo llevaba a todos lados, lo llevaba a ese Twingo. Ese Twingo no le negaba un chance a nadie, ¿no? Sí. Hasta que Bill Roldán lo llevamos una vez en un concierto y tenía el aire dañado, ¿no? Y el papá lo llevó, y el más iba así como... ¿Como serio o qué? Y mi papá iba a todas, en ese Twingo, y sin aire, y el más iba serio. A ese Twingo tuvo historia bastante. Creo que lo montó Daniel en el Twingo. Ah, Daniel, sí, Daniel Travieso lo montó. Sí, Javier Rolán, verdad. Bueno, dicen por ahí las malas lenguas que próximamente se viene un palo con ustedes, un artista mundial, un palo. Sí. Una pista de lo que se viene para los fanáticos. DJ con un dominicano que está pegado, ya estamos, ya, ya el tema está ya en proceso de, ya el... ¿Está en masterización o apenas están...? No, no, ya mandamos las voces, ya mandó, ya se está haciendo todo el proceso ya también. Ah, ya se va adelantado. ya, ya. Gracias al maestro también, al maestro Casablanca. ¿Y cómo se llama la canción? Ah, te voy a decir algo, nosotros siempre hacemos la canción y le colocamos nombres al final cuando está listo. una vaina loca. Sí, 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 sí. Sí, Achí, pero ¿no hay un coro que diga más o menos cómo puede llamarse la canción? Todavía no, porque queremos que el maestro se la analice bien. Exacto. Porque en temas de dembow, él sabe bastante de dembow. Uno cree que de pronto hacer dembow aquí es el dembow, pero ellos tienen sus códigos. El maestro nos dijo, hey, esto no suena a dembow dominicano, quítenle esto, pongan acá el maestro Casablanca. Digo, esto no suena así, porque ellos ya conocen más ese género como decían otros la champeta. Nosotros cuando le mostramos la champeta a Randy, Randy no la... Analizó. Me dijo, yo no entiendo ese género. Digo así, yo no entiendo ni el tiempo, porque no sabía bien, pues es un género de nosotros ya. Ellos lo escuchan raro, así es mismo con el dembow. Nosotros pensamos que hacer un dembow es la base del reggaetón, quitarle la armonía y eso es la base del reggaetón, pero ellos tienen su... Su código. Sus códigos y su... Es como un cantante dominicano nunca te va a hacer un vallenato. Como un dominicano grabando una champeta. O aquí te va a hacer una bachata. Ajá. Tiene su... A menos que contrate los músicos de ellos. Tú lo escuchas y tú vas a decir, este hermano está cantando champeta, eso no suena a champeta, suena raro, porque ya tú conoces la champeta. Claro que sí. Una vez que yo escuche un cachaco cantando champeta, hace años, hace como cinco o seis años lo escuché y no sonaba... No es lo mismo. No sonaba igual. Él quiere, pero no es su flow. No es el flow. Bueno, muchachos, ya yo pregunté mucho. Jamison preguntó mucho. Ahora Jamison responde. ¿Tienen alguna pregunta para mí? DJ, este... ¿Cómo estamos de... de Mario Lafayette? Hey, DJ, no. Una pregunta, ¿de dónde tú sacas todos esos temas en la noche? O sea, todas esas ideas creativas que tú sacas de tu imaginación. ¿Te llegan así fluidas? No son cosas alucinantes. No, tú lo preparas. No. Quiero saber porque el DJ es muy creativo. Sí. Tiene una cosa que en un momento de sacar risa la gente forma un... ¿Cómo es que se llama eso? Una controversia en la radio. ¿Te llega o tú lo preparas? ¿Me estás hablando de las preguntas o me estás hablando de las frases? De las frases que improvisan. Porque tú tienes preguntas, tienes frases, tienes todo ese estilo en tu programa. Las preguntas, en general, mucha gente me ayuda. Yo mismo empiezo a pensar qué pregunto hoy. Yo tengo un historial de lo que voy anotando todos los temas con fecha de lo que voy hablando. Y a veces me voy para atrás y repito. Sí. Sí. Hoy un año atrás tengo un rato que no hablo de esta vaina. No, no, no. Y hablo de eso otra vez. Sí, sí. Pero es como el humorista. El humorista tiene una cosa a su favor que es que el público olvida rápido. Claro. ¿Sí pillaste? No ser que sea un chiste que es reconocido que ya es de él y es muy de él como Lucho Torres. Él tiene que cerrar con el doctor Porra porque si no, no es el show de él. O Lucho da mucha risa, man. Qué personaje es ese show de Lucho. Eso en cuanto a las preguntas, en cuanto al parafraseo ese, eso son vainas que... Tío, pero tú tienes un don innato porque esa improvisación que tú haces, eso no... O sea, tú tienes tu día y tu flow. Obviamente la radio es improvisada, la radio es improvisada. Pero lo que te quiero decir es que el parafraseo pueda que yo me lo invente, como pueda que tú me escribiste, DJ, di esta vaina, o ya la gente me conoce tanto que me escriben, DJ, mira esta frase que se me inventé, o me están escuchando hablando de un tema en especial, estoy diciendo cual es que es locura y entonces me escriben como que, claro, como tal vaina, tal vaina. Y yo, esa vaina, como puede que sea un meme y así, o sea, eso sale de todos lados, la misma gente y en el mismo internet está todo. No, bacano, bacano. Una palabra que nosotros inventamos es que te pones bien social. Del socialismo. Del socialismo. pero es cuando la persona está ya pesada, ya que está jodiendo mucho y te pones bien social. Sí, estás bien social, no, estás bien social. Eso va, eso va. En vez de decir celebra, lo decimos celébrate. Celébrate. Sí, celébrate. Celébrate. Claro. Celébrate que se acabó el podcast con Fari y Alex, my baby. Bueno, mi gente, esto es Cuenta la Leyenda hoy con este par de personajes urbanos que vienen haciendo buena música, la están rompiendo, papi. Fari y Alex, Fari y Alex, para que conozcan. Fari es el que se las cree en serio y Alex es el de la gafita. Olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden compartir, seguirnos en todas las redes sociales, en todas las plataformas musicales. Ahí estamos como Jamison TV y este podcast se llama Cuenta la Leyenda. Un abrazo, mi gente. Fari Alex. Usted lo dijo. Usted lo dijo. Usted lo dijo.